No, celda de SkyGorso, como se diga, olvidé prender el dato otra vez Como siempre, gradí un poco la la salmohada de mi espalda para que no batallar, claramente voy a batallar porque no veas cómo se cae ah a ver cargamos esta batalla, tranquilamente pim pam mejoré las cosas, farmeé otras nada que no se puede explicar, tecnicamente busqué en internet como farmear tal objeto porque tenía muy pocos y ya está me sigue dando miedo, justamente está este equilibrio tan increíblemente bajo entre entre yo que es este cable, este no es el cable que estoy buscando hay doble cable aquí atrás de mi espalda, es increíble se me va la voz y todo estoy un poco cansadito, espero que no se me vaya toda la puta boca y terminemos aquí muertos de cansancio y espero que sea el directo un poco largo, esperemos poder pasar la zona de tierra eh esta no es verdad lograría esta cosa porque como hicimos no uno, sino una increíble cantidad la cantidad qué puto miedo la verdad desbloqueamos esta zona eh aquí se ve perfectamente y hoy venimos a hacerlo ¿no? hacer la cosa desbloqueé esta zona ya haciendo el puzzle, que el puzzle era una tontería pero aquí está el puzzle es el que va a llegar ahí está el puzzle era así técnicamente izquierda hasta abajo literalmente hasta abajo a la derecha y luego medio muy fácil la verdad lo cual no tiene nada de sentido porque según el mapa era este o el lag este pero bueno es lo que hay el juego es así y pues vamos a disfrutar un poco la mazmorra ¿no? espero que sea una simple puerta así exactamente vamos a entrar y vamos a partir de la madre todo lo que se ve aquí adentro tranquilamente eh me preocupo un poco ah no, si se está escuchando adecuadamente me preocupa que el vecino nuestro compañero vecino perro empieza a ladrar como un animal este esto lo voy a volver a poner en formato equilibrado no espero que se le acabe la pila pero menos 20 segundos lastimosamente las latos se están muriendo no sé por qué ¿qué son esas arañas? da un puto miedo la verdad ok ok esto de ser bombas tal vez debía haber formado más la cantidad de bombas no esperaba que fuera así el puzzle pero bueno creo que hoy se ha estado comportando muy muy bien eh esta cosa de de mousepad la verdad ha sido increíble mmm de hecho iba a mejorar el escudo pero dije no, para qué para qué eso sí, debía haber comprado una mejora para mejorar vida y ahí ahí se me pasa un poco la verdad mmm vamos para allá ok se ve peligroso como siempre bueno me ha matado F vamos a darle es una convicción supongo que simplemente tendré que lanzar la bomba y ya está así estamos no sé si soy capaz de llegar la verdad mmm pues vamos a intentarlo lo dudo bastante ah, sí llegué no sé que no iba a llegar a ver si dan algo raro oh, y si dan esta cosa que es súper importante mmm es que de tiempo o algo así ah, pues no eso sí, es súper exacto otra vez esta cosa que es increíble una rubia una rubia espera, ¿y si hago esto? ahhh, que que mala hiela verdad esperaba que me dejaran rodar con estilo eso sí, con el medallón que me conseguí no sé si estaba en directo cuando usamos el medallón del corazao el buen medallón el buen medallón que sería no me acuerdo donde sale, creo que aquí uy bueno aquí se ve el medallón que simplemente me dan más las bombas y ya está está bastante bien la verdad ah, mira, me obligan a usar esta cosa como mejoré esta cosa pues ahora va muchísimo mejor, creo o simplemente va y ya está y digo que va bien y me decepciona haciendo eso es lo que tiene creo que incluso a esta distancia es capaz de agarrarlo bueno, no fallao mío si me pongo línea recta sería más sencillo bueno es que creo que lo que más odio es que es que es una puta mierda, o sea no me veo capaz de llegar ahí la verdad voy a matar estos primero eso sí me di cuenta que tenía el juego muy alto y a la vez muy ostras, yo apenas soy capaz de escucharlo es una música muy épica la verdad muy bonita entonces y tú y yo voy a, vamos a dejarlo así que se escucha fuertecito y ya está me veo supongo que tendré que llegar no entra muy bien esta cosa la verdad simplemente llegamos y ya está o sea, no tiene nada de mágico pero a la vez da muchísimo miedo correr en línea recta que darte a nada de de estamina para llegar es muy raro y la mejoré dos veces esta cosa y técnicamente lo que tiene es va más rápido y supuestamente más estábil dura más pero no tengo ni puta idea la verdad si realmente he cambiado a ese nivel tío bueno bueno mira pero yo le di a ver juego que le estaba dando bien pero no le da porque si, o sea estaba funcionando el ataque y todo era increíble pero juego pero juego buenísimo increíble porque a veces hago el golpe bien pero no llego, no entiendo muy bien eso a veces mira mira ahí cago ahí viene el golpe bueno ahí estamos increíble y pues estoy formando bastantes monedas a mi manera de verdad creo que ya tengo todas las subgrades de armas o sea ya que después se vienen armas situacionales o sea que solamente sirven en dos puzles y ya está que es bastante triste la verdad que bombitas y su puta madre para que están las otras no entiendo muy bien se podrán apilar o algo así o romper o romper aquí tengo muchas preguntas la verdad espera las las puertas estas están rotas así que supongo que tendré que romper estas y ahora una llave o un botón no o nada más y ya está se hace una mano pues vámonos de aquí yo di que quieren que diga supongo que nos darán algo aquí vamos links una mala transición esta de mierda a ver vaya se ve que me voy a comer una mierda se ve que es un dice vamos a hacer esta mamora rápido no se puede aunque hay como 300 puzles no te preocupes si yo bueno y este bullying supongo que lo puedo romper si llego ahí estamos ahí hay una caja o algo se lo esperaba la pregunta es llego es increíble como en este juego nada está garantizada es muy raro es el uno de los pocos juegos que digo no llego a ningún lado y si llego no sé cómo explicarlo una llave que vamos a usar en la zona anterior lo cual sería muy listo de su parte hacerlo por supuesto que no llegamos sería muy listo de su parte hacerlo pero a la vez no así me explico bien a ver a ver esta cosa que probablemente active algo a ver puede meter más implicaciones por amor porque solo hay puras caídas no entiendo también porque artificialmente lo hace más difícil no lo tiene muy bien eso se me hace muy raro tener toda la vida para la cantidad de veces que me han pegado en esta zona se me hace muy raro si vamos hacia atrás sin gastar la llave creo que era aquí si yo no tengo ni idea de cómo activar la otra puerta del lado pero bueno ok literalmente va a ser una cruz o algo así de zonas va a ser muy triste ¿quién quiere cagar con esto? ok tiene algo de sentido que haya explotado ahí ¿este me golpea? ¡ah no! pero, hijo de puta, la textura es una puta mierda ¡oh no! ahora todas las cajas dan corazones creo que el medallón este es súper útil oh, que la canción creo, eh pero juego y casi lo hago bien literalmente no hay nada esperaba algo, la verdad porque se ve un una escalera aquí y dije, ah pues ¿puedo llegar? no puedes ah ¿puedo hacer algo? jaja me está haciendo duda del juego y todo es increíble mmm juego ay, podría dar más asco ¿qué está pasando? ya se volvió a buggear pero juego todo lo que me costó jugar yo tranquilamente mmm se volvía a que tiene un puto dash ahora que le da miedo tal vez sea por ahí o aquí arriba que acabo de notar algo aquí se ve un cofre, ok eh ahí voy arriba la pregunta es cómo ativarlo bueno ¿tendrá algún lado malo? vamos a una bomba ahí claramente 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 si si pudiera a ver ah, no puedo acelerar con una bomba pues buena buena pero ¿por qué? pero ¿por qué? eh bueno, podemos romper de hecho y estoy seguro que en la otra zona también con una bomba este uy ¿por qué tiene esquinitas? pero qué asco me da asco pero ¿quién fue el imbécil que se le ocurrió poner esquinas? hostia que si fallo ahí wow yo dije no me van a utilizar esto diez mil veces ¿verdad? claramente lo van a hacer supongo que si me bajo si ya decía yo ¿pa' qué vamos a utilizar otras mecánicas? no, no vamos a usar esta cochinada que nomás usamos en el principio del juego y ya está claramente a ver deja de irte hacia la derecha te lo pido ay dios esto es increíble oh dios ah, me había salido del chat buenísimo es casi imposible cagarlo aquí perfecto no nos cuesta nada uy me acuerdo que son una barbaridad y aparte creo que son de láser como tal creo que es un láser láser a ver o sea que es de fuego o es eléctrico vamos a averiguarlo por si es eléctrico es eléctrico o era de fuego ya se me fue el rey de mí a ver otra vez que ya no me acuerdo esa electricidad yo pensé que era bueno bueno entonces sigue siendo útil este escudo ay para qué sirve ir para allá para regresar y ya está uy había algo ahí o qué se desbloqueó algo abajo a la izquierda pero no sé que sea se desbloqueó eso ok qué puto miedo da esta cosa que realmente te chupa la vida eso a ver que activa esto ok esa puerta de mierda ahí vamos buenísima este qué puto asco ¿no? voy a alcanzar antes de conseguirlo ahí estamos qué puto miedo la verdad bueno mi corazón así me gusta ahora ahora necesito hacer ese estúpido ataque que ya no me sale es increíble los enemigos todos se aturran al destunearse así que ya no tenemos que sufrir entre comillas, aunque alguien que realmente no entiende esas mecánicas puede estar sufriendo como todos los jugadores en medio de este juego no sé, todo este juego es súper agresivo la verdad creo que era solo el fondo bueno, salió volando ahí allá vamos coño que pe... que timing es como si entendía el juego simplemente no estuviera esforzándome al mover los botones y si empezar a agarrar los botones no sé si me explico es difícil de explicar es como si el juego fuera mal lo que necesitas no es esforzarte en forzar los botones no sé cómo llamarlo aquí veo muchas cosas pero no veo ningún camino la verdad bueno de hecho tengo que matar a estos si quiero más esas muchas golosinas muchas golosinas muchas golosinas aparte de vida claramente dame vida por favor y al final no hay nada ok ah, que ellos son las bombas ok yo pensé que era otra cosa yo me esperaba otro puzzle más avanzado la verdad que yo tengo bombas o sea no hay necesidad de utilizar un enemigo X para esta tontería pero bueno bueno es que vuelva a salir o algo o algo ah, que no hay nada aquí yo pensé que sí pensé que iba a llegar o algo ay, ay, ay mmm mmm si me gusta coño si me gusta coño y se cobre esa cantidad de enemigos no puedes dar menos algo a ver este un poco para allá ah, bueno bueno pero coño de la madre buenísima espera y eso creo que había una puerta me deja hacer nada encrucijada compañero no sé voy a ver qué hay aquí primero y la vamos para allá que es más fácil entre comillas un cofre buenísimo increíble ay, el objeto este de mierda por fin ay, qué rico maldita aspiradora aspiradora es que ni siquiera leí qué hacía es que es increíble lo que todo el mundo sabe qué hace bueno con cuál se lanzaría aquí estamos hostia porque se siente que supongo que será por el fondo o siento yo que simplemente no funciona o sea que simplemente funciona demasiado bien para todas las putas mierdas que aquí o sea ahora vamos por allá que es un cofre o sea si no fuera un cofre no lo agarraría o sea justo eso me 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 costó hacer esto eso fue lo único cara que me costó usar este con esta mejora la verdad la mejora del escarabajo supongo que hay una ah mira había una subida aquí que que no había visto que que curioso pero va a querer limpiar toda esta zona y voy a decir no no es que vale la pena y no va a haber nada es que no va a haber nada que valga la pena pero esto me pueden dropear glucosanitos glucosanitos no sé cómo se llama esta cosa que es algo es algo cara de conseguir vamos para allá y si conseguimos algo que valga la pena pues vamos para allá bueno link que cojones estaba trazando desde la vuelta bueno 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 vaya vaya voy con esto Para lo mismo Que te vayas para allá Esa cosa, pero esta amiga Calibrado, esta cosa es increíble Como si esto hubiera bien pensado Y yo farmeando eso ahorita En la mañana es increíble Uy, es uno de estos Si, me tengo que regresar Ahorita agarramos eso Si es que me tengo que regresar, claro está Por si me sales No, este es un atajo para no sé qué Me acaban, tú madres A ver Tupi, tupi Ponerle voluntad Es un atajo ¿Verdad? Y eso es un atajo Pues te voy a liberar este atajo Y lo vamos por acá Porque había cosas de este lado Que son de nuestra inconveniencia Bueno Buena Vecino Oh, y otro de estos Puedo farmear infinito eso Porque me pone muy Muy feliz La verdad Es un material de seguro Súper caro De conseguir Realmente me alegra bastante Por esto me regresa Es increíble Y no llego No me imaginaba Que literalmente no llegaba A esta zona Es increíble Simplemente vamos a limpiar aquí Un poquito Que si yo quisiera Podría Estar ya viniendo Para sacar muchas De las cosas aquí Me interesa Me interesa un poco Que el juego O sea que tengo que Deblegar tantas veces Una zona Para poder ir hacia atrás O sea que cada Zona Este pensada Para que puedas ir hacia atrás O sea que puedas tomar un atajo Pero se nota demasiado Que lo hicieron Porque de cierta manera Te están obligando A volver aquí Supongo Dios Kill me Pero juego Centro Me cago en Dios Ay que pasa Si le lanzo aire A esto Bueno no funciona Ahorita duro Un poco Que sirva de algo Eso la verdad Primero Más así Normal O tal vez la puerta Literalmente Tenga una cosa De estas De ¿Qué es eso? Eso es un ventilador De alguna manera Para Hacer algo aquí La verdad Esta zona Se ve bastante bien Pero Creo que no tenemos Llaves ¿Verdad? Es un botón Supongo que me están pidiendo Ir hacia atrás Lo cual sería Todavía más confuso Porque hay demasiadas Cosas que hacer aquí O sea No hay nada Comprometido Por lo que veo Ay Dios Uy Es un atajo ¿Verdad? Es que es increíble Todo está pensado Para que vuelvas Es como si lo hubieran pensado Es como si me estuvieran forzando A hacer todo esto Es increíble Es increíble Pues Hay otra cosa ¿O simplemente es parfuel? Ahora mía Quítate Asco Esta cosa Vamos a ver Por aquí Ay que curioso Que dé vueltas Y esta madre Me inmobilizan ¿Verdad? Vamos a matarlas ¿Por qué no creo que me inmobilicen En medio de una puta pelea? Y de hecho Creo que me va a matar O sea Me va a joder mucho esto Vamos a los a los guarretos Y ya está Perfecto Bueno Perfecto Si me gusta Vamos a decir Vamos a decir Que la arena Ah por supuesto Tiene el legible Ah no La arena no Esto será Estas cosas De que se mueven Con aire Supongo Lo cual Está muy mal diseñado Porque no parece eso O sea Está como que Muy mal hecho Y ya está O sea No voy a Eso lo tendría que hacer Regresando Y no parece que esta cosa Funcione hacia atrás Así que Es muy triste Y lo único momento De ataque Que Más estúpido ¿Qué haces exactamente? No me han dicho ¿Qué haces? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Hostia puta Sería muy chido Pero no caes Justamente En esto Así que Es un poco Mierdas Ay no Supongo Que no Puedo hacer esto No Si se puede hacer Si llego Lo cual Es súper raro La verdad Porque si fuera Más grande Tendría sentido Pero al hacerlo Tan Hostia Como me ha dolido Eso Como me ha dolido Eso Que no había saltado Ahí Creo que ese Objeto No se puede Farmear No estoy muy seguro Porque creo que Solo tengo dos Algo así Si ahí tengo O sea Va a poder farmear Muy al futuro Porque no tengo Ni idea De cómo se consigue Eso que estoy mirando Muchos videos Por el momento No me lo pide nadie Así que vamos a ignorar Si se irá adelante Vamos allá Estoy haciendo mucho dinero Aquí Qué raro Oh no Sigue tocándome Y vas a Voy a llegar Voy a llegar Al boss O algo Pero No sé Muy raro La verdad Y para que Puedes Ogradear esto O sea Hay objetos Que tú dices Son una puta mierda O sea No hay nada Que decir La verdad De estos objetos O sea No es No usable En batalla Literal Bueno No sé Casi me ha tomado Este De De una Buenísima No sé Porque hoy Puedo Pero Pelear No Lo que sigue Pelear Eso sí Me pegan Porque Que sí La verdad Me gustaría Tener algo De que defenderme Pero Irónicamente Difícil No me dropean Nada Ahora Así que Y Ay Dios mío Que no llegaba Así que Necesitamos Cosas Así como Que no No sé O sea Tiene lógica Que no sea Tan visible Pero Hasta que punto Das pistas Para los puzzles No entiendo Me veo estos puzzles Y me quedo así Como Dios mío Por favor Solo porque Casi no hay Mecánica O sea Casi no Cómo llamarlo O sea Cómo dice Bueno Claramente Eso es lo que quería ¿Qué quiere hacer? La verdad Amiga Es que eso de ahí Es Lo que tengo Que destruir Pero no Puedo golpear Nada Literalmente Que estás Comenta No creo Que estás Rebiente Eso Sí Solo que Me lo dejas Muy obvio Pero si no No sería La verdad Bueno Obvio Supongo Que necesitamos Esa cosa Si el juego Me hubiera dicho Bueno Si me gusta Es increíble Ah ya puedes Apuntar Perfecto Juego También Me cago La puta Pero juego Puedes meter Una mecánica Más estúpida O sea Podrías hacerlo Que estuviera de lado O sea Que si tuviera Que mover O algo así Pero no me lo pongas Arriba Que es lo más estúpido Que has hecho De todos los malos Ese es el más tonto Que he visto Que hagas Sería más útil Usarlo Como Que se estuviera Moviendo Algo Pones de la cabeza Y está Por favor Que el chiste Pasarnos el juego Pero no sabía Que se puede pasar No va a dar tiempo Para pasarnos La mamorra Que apenas Tenemos el mapa Y nos falta La brújula Y toda Y toda esa Zona ¿No? Desde 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 el principio Desde el final Bueno Esta zona Ojalá Que si le diera Muchas vueltas Nos diera algo Pero bueno Por favor Dime Que se activa Por siempre Esto Se puede que Habrá algo Por aquí No tengo ni puta idea Otra vez Eso Voy a que no lo mate Vamos a ir planeando A ver ¿Llegamos? Es la pregunta Del siglo Pues no Llegamos Tenemos que Comprobar Eso Porque si no Porque si no Comprobaba El juego Me iba a estar Jodiendo con eso No Es que no viste Esa posibilidad Claramente No la vi No me quitan vida No me quitan vida Al caerme Lo cual se me hace Súper raro No pierdo vida ¿Por qué? Que asco Me da pelear Con esto Todo el rato Pero bueno Juegos No se ve que Se puede hacer Nada Por aquí Literalmente Podría intentar Ir con esta Cosa Espera Esto lo puedo bajar O algo así Por acá Floral Supongo Juego No se ve nada Por aquí La verdad El juego Pues ahí está El de este Pero no veo Cómo llegar ahí Tal vez por la arena Aquí No Tengo que limpiar Y luego tirar Eso Creo No estoy tan seguro A ver ¿Dónde está La bomba? Está ahí Vemos si puedo Primero Primero Ser que esto Se mueva bien Solo por curiosidad Ah Ah Yes a ver si puedo romper esto esto ni siquiera es lo que estoy intentando conseguir pues me voy más que nada porque quiero saber si se puede si es por aquí o es por otro lado tengo curiosidad tengo tengo que ver todas las opciones que realmente es muy posible que sea por aquí tal vez esté la brújula y me ayude en algo que no creo pero bueno me ayude alguna pista que no hay espera es que no hay nada de aquí literalmente que no había una cosa para pues no pues no buenísimo me encanta este juego a ver entonces a fuerzas tengo que de hecho no sé por qué estoy diciendo esto que se me estará pasando la verdad no entiendo algún objeto que no he usado tengo algo más aparte de eso bombas que más pueden ser voy a intentar saltar desde ahí para allá otra vez lo mismo pero juego lo cual no tendría sentido pero tengo que revisar primero conociendo este juego de mierda saltar puedo pero no siento curiosidad aquí hay algo realmente que se puede llevar aquí arriba espera no me digas que hay una zona invisible que no he visto yo dímelo ah pues no a ver pues sí si hay una zona invisible este juego de mierda es el primer celda que no hay mapa la interfaz y me cago su puta madre que no hay un puto mapa por estas cosas ah ah no no se puede dios mío es que no me acordaba de ese puzzle de mierda de no no si hay un mapa o sea de que uy es que hay un mapa en tu corazón eh ¿puedo entrar aquí o no? bueno lo intentamos la verdad el intento se agradece de ese una simple ropa ok este tal vez sea el mapa ojalá y nos dejemos de mierdas me cago brújula no lo había pensado es una posibilidad la verdad que no me he metido en el juego tanto como debería me encanta que me acerque y la textura baja de calidad es increíble es que mira eso supongo que la textura no se debería ver tan de cerca o algo así quién sabe bien este en juego cámara es increíblemente molesto o sea eres una línea recta claro que no claramente es lo que necesita vamos me preguntó si puedo regresar ese ataque tengo curiosidad pues no se puede siempre me levanta al mismo un momento qué curioso supongo que es por aquí yes no y que ya basta ¿no? uy salto y se murió pero por favor más pierda en una zona podríamos meter más enemigos en una zona chiquita por favor que da da menos asco y la otra zona que había nada perfecto es que es una rupia podría ser más triste a ver aquí no hay una zona aquí hay una rupia realmente no vale la pena pero como voy tan lento moviendo la cámara es como uy mira toda esa resistencia inventada bueno no llegabas esta zona que es oh vaya parece que había algo en la otra zona que no me fijé tal vez debería haber regresado pero bueno no sé por qué había tantas cosas aquí png de picos ay Dios mío más picos lo que faltaba hostia puta guídate a ver suelcito de mierda uy uy yo pensé que me vio a picar el los pinchos iban a hacer daño al personaje no que me iban a pinchar bien uy uy no se lo es este tampoco en este botón juego por favor quítate de mierda que la central a la cámara porque ahí vamos ahí estamos como no va a servir esto para no morir instantáneamente como no va a ser el carrito podría ponerlo más lejos la un shock hay 300 huecos pero no 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 arriba a la izquierda por favor no puede ser izquierda tiene que ser arriba izquierda no tiene que ser complicado pero bueno es que van a estar molestando todo es que el chiste es más o menos limpiar aquí ay mía increíble pero vale la vasija no le puedo dar no sé por qué cacosteos me hagan espacio me compro el carrero quítate uy eso es útil ah supongo que será una escalavera dorada otra vez o algo así dinero que esto es mejor quítate hoy en vez de haber jugado a celda tal vez de haber jugado a otra cosa más más edgy pero bueno es lo que hay ah por seguridad oh sí podría estar más en la esquinita eso a ver y lo que me quité muchísima más vida que que muchas horas o sea que desbloqueen a toda la zona ir corriendo en esta zona quítate de medio porque 10.000 rupios aquí o si no me voy a cagar en todo lo mismo lo cual es puta mentira porque no hay nada bueno mira para acá y muy bonito tu rectitud pero pero una puta mierda la verdad usted está aquí también o sea oye como llego ahí entonces a ver lo entendí mal yo o sea aquí no más si ya está así que no era ahí bueno tardé 20 minutos no y ya que sigamos al boss no es un momento para que hagas esa pendejada que juego no me hagas esto hay algo aquí arriba o algo así o simplemente el juego medio y ya está un poco de ambas hay un puto botón aquí abajo pero si ya casi abrí todo aquí hay un puto botón en serio what porque es al revés what estaba al revés what no entiendo muy bien qué pasa ahí pero bueno no estoy sentiendo que es al revés pero bueno hay un poco demasiada arena aquí es como twitch con toda esa arena es como el lol mejor dicho si de repente se pone a la inversa el uy eso ya está a ver pues ahí está coño necesito más arena o sea más aire supongo que necesito una bomba a fuerzas que le active el puto sensor de mierda oh espalda creo que no hay nada por aquí ¿verdad? y ese aire de mierda de repente ¿y este aire ¿y este aire? existencia ay que lo que de mario puedes hacerlo más sin puto rápido los ataques de los enemigos lo entiendo muy bien es como fíjate mi hijo no puedes no puedes hacer ataques rápidos en este juego es imposible es que va contra las reglas no puede ser genial y hacer un insta kill a los enemigos es que tienen es que darles permiso para sus mierditas ahí se ven muchos botones pero la verdad es que me importa muchísimo porque esto creo que es para regresarnos ¿verdad? yes oh no bueno me equivoco con otra vez porque tengo todos los demás vamos el caju jajua ahí estamos hoy o sea tu misilito de mierda aunque técnicamente es de fuego esa cosa pero bueno el juego dice que es de que es eléctrico por alguna razón es eléctrico y eléctrico